hola fanáticos qué tal estáis espero que súper bien aquí les habla como siempre willy fox hoy para traeros la mejor configuración para sacar fotos con esta nueva gopro hero 11 si ya sé que es un vídeo que os debía hace tiempo pero entre todos los trabajos que tenemos y todo lo que pide la gente y además que hoy en día las fotos ya no están tan de moda como los vídeos y los reels pues este vídeo está llegando bastante tarde pero más vale tarde que nunca lo primero que tendremos que hacer evidentemente para configurar la cámara es encenderla pulsamos el botón de la izquierda deslizamos para la derecha y nos vamos al modo de foto que por cierto trae unos cuantos cambios vamos a hablar primero de algunos de los cambios que ha sufrido la gopro en esta versión y el primer cambio es el sensor antes teníamos un sensor de 1 partido por dos tercios de pulgada y este sensor de la nueva gopro 11 es más cuadrado las medidas son 8 x 7 por lo tanto nuestras fotos no serán horizontales o verticales sino que serán prácticamente cuadradas eso significa que ya no importa tanto si hago la foto así o así ya que el archivo que nos va a salir al ser prácticamente cuadrado cuando giras no cambia casi la relación de aspecto además eso ya sabéis que lo podéis recortar después para instagram ya que normalmente hoy en día la gente cuelga cosas verticales para que ocupe más pantalla del teléfono y así llame más la atención del espectador las fotos que nos va a entregar van a ser de una medida de 5.562 píxeles por 4.872 y el otro cambio que ha habido es en los tipos de foto cuando encendemos la cámara y ahora nos vamos a foto antes las gopros tenían cuatro tipos de foto ahora si pulsamos sólo tienen tres tienen la foto que decimos normal la foto de ráfaga que ya os voy a explicar y la foto nocturna antes había un cuarto modo que se llamaba live verse que sacaba varias fotos en un segundo y medio y en esta 11 gopro lo ha eliminado por cierto si lo que estás buscando es el vídeo de la mejor configuración de esta gopro para sacar vídeos te lo dejo aquí arriba como hemos dicho hay tres modos de foto pero también hay tres cosas que son muy importantes a la hora de sacar fotos la primera es la configuración obvio que esto es lo que os voy a explicar hoy la segunda es tener ojo saber encuadrar y tener un poco de costumbre en qué puede quedar bien y qué no eso yo creo que se lleva un poco dentro hay gente que tiene más gusto y hay gente que tiene menos pero como todo se puede aprender y se puede mejorar por último yo creo que es muy importante la edición y aunque en la app también podemos editar hay otros vídeos como este de aquí arriba donde os enseño a editar las fotos de gopro vamos con el primer tipo de foto pulsamos aquí dentro de foto nos vamos al lápiz y primero lo que veremos es la lente si tenemos la foto en modo estándar ya que si la tenemos en raw no nos lo deja cambiar entramos al lente y antes teníamos tres tipos de lentes distintas tenemos gran angular el lineal y el narrow ahora el narrow está eliminado y tendremos gran angular que es un ángulo más ancho el que hace el efecto de ojo de pez y si bajamos tendremos el lineal a mí me gusta bastante más el lineal ya que no de forma pero de todas maneras eso lo podemos cambiar también en edición el gran angular es el por excelencia de gopro la segunda opción es la salida de la foto esto es el tipo de foto que nos va a sacar empezando por arriba tendremos el súper foto ya que nos dice que la gopro va a seleccionar automáticamente los colores las luces y demás para entregarnos una súper foto una foto que ya no va a necesitar edición una foto que tal como sale se podría publicar si bajamos a la segunda opción tenemos la salida hdr que significa high dynamic range un rango dinámico alto que nos va a servir para aquellas fotos donde hay partes que son muy claras partes que son muy oscuras y así poder sacar un mejor equilibrio en estas fotos la tercera salida es la estándar aquí sacaremos fotos normales en archivo jpg donde después las podemos editar finalmente el que suelo usar yo es el de abajo del todo que nos dice las fotos en raw estas fotos tendrán más información más calidad tendremos más flexibilidad a la hora de editar y además no nos va a sacar sólo el archivo raw sino que nos va a sacar dos archivos uno jpg el normal y uno gpr en el cual vamos a necesitar otro programa extra o especial para editar las fotos pero como veis tenemos más opciones y es mejor tercera opción la captura programada eso es si queremos poner una especie de cronómetro o un reloj para sacar una foto en una hora determinada yo en este caso ahora no lo utilizo por lo tanto vamos al siguiente que es el temporizador ahí sí que nos va a servir mucho sobre todo cuando viajamos solos como yo y queremos poner el timer para que nos saque una foto sola podemos escoger tres segundos o diez segundos y entonces apretamos el botón corremos a donde saquemos la foto y ahí nos sacamos la selfie cabe decir que este modo también yo lo que utilizo es el control de voz entonces me voy y digo gopro saca una foto y me saca la foto aquí la tengo en inglés por eso ahora no la ha sacado la última opción que tenemos en las fotos es el zoom yo este no lo utilizo porque es un zoom digital así que en edición podemos acercar o alejar la foto y no nos trae nada de nuevo ya que ese aumento como os digo es digital si aumentamos vamos a perder un poquito de calidad y para mí no es muy interesante a no ser que haya algo en los extremos que quieres cortar o hacer desaparecer y aquí viene el protune el protune que es de lo más importante que hay porque aquí es donde realmente configuramos la foto y lo primero es el obturador eso es la de veces que se va a cerrar el obturador y abrir por segundo yo aquí normalmente lo dejo en automático porque en la gopro trabaja muy bien y aquí queremos congelar la imagen si nos vamos a foto nocturna ya lo dejaríamos más largo durante más rato para que pueda agarrar más luz la compensación v la compensación de la exposición aquí como gopro suele sobre exponer las fotos normalmente yo lo bajo a menos 0,5 y si hay mucha 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 luz o muchos colores blancos como la nieve incluso lo bajaría a menos 1 pero normalmente menos 0,5 y el siguiente es el balance de blancos otra vez yo creo que la gopro trabaja muy bien en automático y es algo que podemos editar después pero si os voy a decir que si hacemos fotos con colores cálidos como estas de aquí en puestas de sol podemos subir pues a 5000 kelvin o algo así y si hacemos fotos del mar con colores azules o más de noche con las estrellas podemos bajar pues a 4000 o incluso 2800 3200 lo que vamos viendo que nos queda bien pero yo normalmente pongo el automático y también podríamos utilizar el nativo aunque yo de momento no lo hago los isos tenemos dos isos que es la capacidad artificial de la cámara para recoger la luz el mínimo y el máximo el mínimo siempre lo pongo a 100 durante el día y el máximo también lo pongo a 100 para que no se me queme la foto pero sí que es verdad que si vamos de noche o hay menos luz el máximo suelo subirlo a 400 si ya tengo suficiente y si es muy oscuro lo subo hasta 800 sí que os diré que más de 800 suele salir ruido y entonces las fotos ya no quedan bien así que entre 100 y 800 suele ser el rango de liso la nitidez tenemos también tres tipos la alta para mí es muy exagerada es el es la cantidad de detalle que tienen las fotos la media está bastante bien y la baja también está bien aunque a veces sale demasiado poco detalle yo aquí me decidiría según nos guste más entre la media y la baja finalmente el color también tenemos tres tipos de colores el primero es el intenso el que solía llamarse color gopro este ya nos sale prácticamente editado el color natural que es el que yo uso que es un color más normal más parecido al que ven nuestros ojos también aún tenemos flexibilidad a la hora de editar y si tienes alguien o eres alguien que sabe editar mucho el color pon el perfil de color plano y así te van a salir colores mucho más iguales más grisáceos por decir algo y vas a tener más flexibilidad para editar la foto como tú quieras y aquí estaríamos con el próximo luego iríamos a los accesos directos que son las cuatro redonditas que podemos dejar en la foto que para mí mi consejo es que las activéis todas cuatro yo normalmente en una pongo la lente por si quiero cambiar gran angular o lineal en otro pongo la salida por si quiero cambiar raw jpg super foto etcétera en la otra pondré la iso máxima por si se hace de noche oscurece y lo quiero subir rápido y en la última podríamos poner el obturador si lo queremos cambiar o por ejemplo el balance de blanco si vamos a una puesta de sol o si se hace de noche y queremos ir cambiar a colores más cálidos o colores más fríos y hablando de la creación de contenido y como ahora ya no está tan de moda la foto como el vídeo os voy a decir que los que me apoyan a mí en mis vídeos para no tener strikes y copyright en mi música desde siempre son epidemic sound si sigues el canal frecuentemente ya lo sabrás pero epidemic sound son un servicio de música que tienen todos los derechos de autor de las 35 mil canciones y más de 90 mil efectos de sonido que tienen en su web y entonces puedes usar cualquier canción y cualquier sonido para tus vídeos sin que tengas problemas de derechos de autor yo llevo haciéndolo muchos años desde entonces no he tenido ningún problema con la música y además ellos os van a ofrecer con mi link de aquí abajo 30 días gratis para que puedas probar el servicio y así decidas si es algo que va bien para ti si seguramente muchos de vosotros me habéis visto en su anuncio cuando abrieron país en méxico orgulloso estoy de formar parte de la familia aquí os dejaré la web también ya que podéis escoger las canciones por bits por minuto por duración por estado de ánimo por estilo por lo que sea y además tienen diferentes precios dependiendo si eres individual si eres una empresa o si quieres contratar quizá sólo una canción y a partir de ahí seguimos con el vídeo el segundo tipo de foto es la ráfaga ya sabéis que a mí me encantan porque son perfectas para hacer acción si entramos al modo ráfaga vamos al lápiz y nos va a dejar escoger aparte de todo lo que os he explicado lo que cambia es la velocidad de la ráfaga aquí podemos poner automática o podemos poner cada vez más rápida hasta el máximo que son 60 fotos en 10 segundos si bajamos tendremos una de mis favoritas que es 30 fotos en 3 segundos esto significa que nos va a hacer 10 fotos cada segundo durante 3 segundos eso cuando alguien salta o cuando hay inacción normalmente suficiente porque 3 segundos es mucho y si es algo que tenéis muy claro que pasa muy rápido podéis poner una ráfaga de 30 fotos en un segundo eso es prácticamente como si paráramos cada frame de un vídeo pero con mucha más calidad y mucha más nitidez y es algo que a mí verdaderamente me encanta porque en acción tienes que agarrar el momento súper preciso para que la foto quede bien aquí las fotos sí es verdad que van a tener un tamaño un poquito más reducido y no van a tener tanta calidad pero aún es muy superior a la calidad que tiene un vídeo por cierto todas las fotos que os estoy mostrando normalmente las muestro en mi instagram ya pasamos hace tiempo de los 100k pero estamos ahí un poquito estancados si quieres ver todas las fotos los tutoriales y los vídeos y reels que voy enseñando no olvides seguirme en mi cuenta de instagram y ya pasaríamos a las fotos nocturnas aquí tenéis algunas también me encanta hacer fotos de las estrellas aunque como os he dicho últimamente ya no saco tantas fotos porque todo el contenido en internet es mucho más vídeo y reels pero estas fotos van a consistir en abrir el obturador mucho más para poder capturar lugares donde casi no hay luz o para poder hacer fotos de las estrellas si entro al modo de foto nocturna voy al lápiz como siempre y aquí lo que cambiaremos es el obturador el máximo que podemos poner son 30 segundos que nos saldrían fotos muy claras aunque sea durante la noche y así vamos probando y cambiando normalmente en estrellas yo pongo eso 30 y si veis que queda un poco quemada lo ponéis en 20 o incluso en 10 segundos aunque 10 segundos no suele ser la mejor opción en realidad si queréis un vídeo todo completo sobre los efectos nocturnos y cómo grabar las estrellas os hice un vídeo en indonesia aquí que está guapísimo la salida yo aquí la pondría en raw porque también tenemos más flexibilidad a la hora de editar la captura programada la podemos poner y así nos vamos a dormir y se va a encender la cámara sola a la hora que le digamos nosotros y el temporizador sí que es muy importante aquí voy a necesitar un trípode para poner la cámara que no se mueva nada que esté quieta quieta en la naturaleza o donde sea y entonces ponemos el temporizador a 3 o a 10 pulsamos dejamos que no se mueva ni que vibre y entonces se va a encender más tarde y eso va a hacer que las fotos sean mucho más nítidas aquí lo que pondría el balance de blancos ya suele estar predefinido con la foto nocturna y el iso sí que lo pondría clavado a 800 para que no se mueva no hayan cambios y recoja el máximo de luz posible y por último hay otro tipo de foto que no sale aquí pero que yo os enseño si nos vamos a secuencia que es donde están los timelapse pulsamos dentro y tendremos time warp estelas de estrellas pinturas de luz luces de vehículos y secuencia si pulsamos aquí a secuencia y en la salida ponemos foto en vez de vídeo va a sacar una foto cada x tiempo que le digamos nosotros por ejemplo cada medio segundo o cada un segundo o cada cinco segundos y eso a nosotros por ejemplo nos va perfecto cuando vamos bajo el agua y queremos ir sacando fotos sin apretar el botón la dejas que saque una foto cada segundo te sumerges un rato y al final escoges la foto que te guste más y ese modo en serio que en deportes va muy bien lo podríamos poner también en un avión o en un coche cuando vamos conduciendo y así después nos aseguramos que cada segundo o esquiando incluso podremos tener el mejor momento sin tener que estar todo el rato sacando fotos o grabar y luego parar el vídeo ya que así perderíamos calidad como os he dicho antes muy importante es la edición de las fotos ya que sacarla sólo es la mitad del proceso aunque hoy en día también os digo que se está poniendo más de moda el contenido natural y no tan artificialmente editado así que no nos pasemos una vez hemos sacado las fotos podemos importarlas y en la app de quick simplemente ya las podremos editar yo os voy a enseñar aquí que tengo esta foto de esta puesta de sol por ejemplo la curva del paisaje la podríamos cambiar si vamos al lápiz aquí y vamos a donde pone lente podemos cambiar la lente después de haber tirado la foto eso sí tiene que estar tirada en la gopro 11 si pongo encuadrar aquí rotaría la foto para que se vea vertical pongo que sí y aquí podría poner algún filtro como veis va cambiando el color o si tiro para atrás podría hacer ajustes manuales en la exposición en el contraste en las sombras en todo lo que queramos cambiar esta es la foto que había al principio y esta es la foto que saldría editada que para mí es mucho más guapa y el hecho que tenga el paisaje recto se ve más profesional ya que el ver paisajes deformados queda un poquito de principiante se ve mucho que está hecho con una cámara de acción para todo eso ya sabéis que lo podéis hacer en la app de quick o también lo podríamos hacer en photoshop en lightroom y demás si queréis un vídeo sólo tenéis que escribirlo en comentarios esto es todo por hoy chavales espero que os haya ayudado todas estas configuraciones como ya sabéis vienen muchos más vídeos y pronto seguro viene una nueva gopro para todo esto siempre estaremos aquí en el canal de willie fox